Y así se celebra hoy el Día de la Lealtad, un nuevo aniversario, el Día de la Lealtad en Moreno. Está hablando en este momento el gobernador de la provincia de Entre Ríos, Sergio Urribarri. Con consignas, con verdades de este proyecto. Y hubo un compañerito, un compañerito muy joven, ni bien llegué saludando, me dice, vio compañero, el intendente de Tigre se fue del peronismo. Y le digo, mira hermano, primero que no es más intendente, ¿sabés qué? Ahora es el líder del frente derogador de leyes y de proyectos y de políticas de Estado que hicieron que la Argentina sea el país más justo. Y segundo, y segundo, hermano, nunca se fue del peronismo, nunca se llevó nada del peronismo, ni la ideología, ni el espíritu, porque nunca fue peronista, jamás, jamás, jamás. Lo que sí, lo que sí, lo que sí le dije, te digo hermano, porque son muy joven, este muchacho de sonrisa de cartón y de dientes bien blancos, en la época que la UCD pisaba fuerte en la Argentina, fue parte de esa historia que nos da vergüenza y dolor, y que fue del peronismo UCDista que en los años 90 destruyó a la Argentina y más que nada a los trabajadores de este país. Por eso, aquí no hay que andar con vueltas, aquí hay que decir las cosas como son, no se puede andar por el medio, y si hay dirigentes a los cuales hay que cantarle las 20, las 30, hay que cantársela, bajando la cabeza o hablando o siendo por el medio, jamás vamos a continuar este proyecto que inició Néstor, hay que decir la verdad, aunque duela, aunque algunos los digas que somos políticamente incorrectos, hay que decir la verdad. Por eso hoy podemos caminar en la Argentina. Y por último, compañeras y compañeros, en ese mensaje que dimos en Tigre, no sólo a ese joven, no sólo al joven que estaba preocupado de que no tenían un dirigente más en la fuerza, sino a muchos compañeros que quizás están acá o quizás están viendo por televisión, como le dije, la Argentina, compañeras y compañeros, no sólo que vive su ciclo democrático más prolongado de la historia, grábense esto, la Argentina vive hoy el ciclo más profundo en materia de empoderamiento ciudadano que haya habido después de Juan Perón y de Eva Perón. La palabra del gobernador de Entre Ríos en un nuevo aniversario del Día de la Leal.